La gestión a la ley es una gestión netamente personalista, que hace que no se formen dirigentes, porque el dirigente se forma andando y no se debata ni idea. Porque una cosa es cuando está todo cocinado, entonces como Julio se caracterizó por ser un tipo que dispuso de muchísimo tiempo, mucho más, él mismo lo decía, él tenía sus vinculaciones políticas, sus ingresos, disponía de tiempo, entonces podía estar todo el día en el club, entonces un tipo que estaba todo el día en el club, ¿para qué iba a convocar una comisión directiva? De tanto en tanto para informar lo que se hizo, nada más. O sea, eso generó una modalidad de conducción que para mí a la larga termina siendo negativa. Sí, lo positivo es la obra y eso es una cosa, si no se hubiera hecho obra, no se hubiera sido para, digamos así, para criticar el modelo, pero cuando vos ves que hay una obra importante en el club, porque lo que queda, o sea, vos tenés un club hoy que, escuchame, lo presentás en sociedad y vos podés decir, este es un club con fútbol, no un club de fútbol, porque acá, es una buena infraestructura, tenemos todo el servicio. Entonces, yo vuelvo a repetir, no son incompatibles las cosas. A ver la crítica a Julio, uno puede hacerse la perspectiva de que debió fomentar más la continuidad de las subcomisiones y reunirnos más políticas de comisiones activas, como París formando gente en definitiva, ¿no es cierto? Sí, abrir el juego. Claro, el mismo generar la participación. Gracias, ¿por qué Julio cambia tan drásticamente su mirada del fútbol? De lo que pasa en sus primeros dos años de gestión, lo que pasa después. Porque en un principio, él le daba mucha relevancia al fútbol, tenía mucha importancia, se metía en las decisiones del fútbol. No, 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 yo creo que no fue así, para mí fue siempre igual. Para mí fue siempre igual. Lo que pasa es que cambió la gente que estaba en la subcomisión de fútbol. La subcomisión de fútbol que tuvo que, digamos así, administrar el fútbol, después del gerenciamiento, fue una subcomisión de fútbol con gente que le puso, le puso horas, le puso laburo, entonces él no tenía prácticamente compromiso con el fútbol, él podía estar de afuera, él vive de tantos partidos. Fútbol, Chico, Dominici. Claro, toda esa gente, estábamos ahí, uno de mayor responsabilidad o jerarquía a la hora de establecer los pisos de la escalera, la pirámide de responsabilidad, es decir, la cabeza es una cosa que sigue es otra, pero había un grupo interesantísimo en ese momento. Tuvo el argentino B, el argentino B generó un clima interesantísimo. Sí, se hizo florecer de vuelta a la presión de Nietzsche. Claro, por qué razón, porque el hecho de tener la competencia local enriqueció a la competencia misma. Lastima el tema de la violencia. ¿Y la pelea por qué fue? Mirá, todavía no lo sé, porque si me dicen por la tontería de que Arrega dio publicidad, de que había una venta de jugadores que eran de OPS, me parece muy sonsa, muy sonsa. Porque aparte, en últimamente, eso era el resorte de la comisión directiva, si habían venido los cuadros. Bueno, otra de las cosas que también, desde lo formal, quedaron en el camino, cosas que no se han hecho bien. Yo siempre me peleé por tener los papelitos hechos con las asambleas, los libros de actas, todo normal, llevar la historia del club como era, ¿viste? En ese aspecto yo creo que hubo algunos baches. Pero en definitiva, la pelea en sí no tuvo un sustento. Porque después pasó a decir, no, Arrega no quiere apoyar el fútbol del club. No, Arrega decía una cosa, pero la pensamos todos. Si el fútbol no tiene que pagar el club. Vos querías, lo que pasa es que se hacía, Arrega, porque tú tenías que tener más protagonismo. ¿Qué es tener más protagonismo? Poner plata de la que no hay. Y si es por gestión, Arrega también hizo gestiones para el fútbol. Porque en definitiva, OPS vino por una gestión de Arrega. Después de vivir la experiencia que nos llevó el concurso de acreedores, alguien hubiera pensado que íbamos a tener ganas de firmar cosas para endeudar el club. Era una cosa de locos, era. Entonces, yo toda la vida pensé lo mismo. Nosotros tenemos que generar el club, la única actividad deficitaria es el fútbol. Fútbol profesional, estamos hablando. Entonces, vos tenés que generar recursos extraordinarios para practicar fútbol profesional. Eso que quede claro. Que quede claro. Entonces, vos sabés lo que tenés por recordaciones, lo que vas a sacar de la AFA, lo que te va a dar un esposo, etc. Entonces, bueno, puedo gastar 100, no se puede gastar más de 100. Esa era la propiedad de Julio Greger. No podemos gastar más de 100. Si no, caigo en medio y me pongo el babal. ¿Quién puede cuestionar eso? Nadie, estamos todos pensando lo mismo. Pero de eso se hizo una historia de enfrentamiento de Polía que no tiene ningún sentido. Sí, siempre hay la sensación también de que Arriaga estuvo completamente enemistado con Peril. Digo, Peril con Arriaga, ¿no? También eso de que tenían una cuestión de piel, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es una cuestión de piel, sí. Aparte, yo digo, hay cosas que vos tenés que manejar de la puerta para adentro, ¿viste? Yo no puedo concebir que el presidente pueda estar peleado con el técnico, ¿viste? Porque, digamos, es la cabeza. Yo creo que las cosas hay que aclararlas. Pero, bueno, son personalidades. Como repetir, Julio es un tipo que tiene una personalidad que genera amor y odio. ¿Vos te fuiste por él? No, no, yo me voy a reservar la que tiene por la que me di un tiempo.